¿Qué es la prótesis dentales? ¿Qué es la prótesis dentales? Y saber, pues, si es o no la persona que se quiere identificar. Bueno, primero vamos a empezar con unos cuantos antecedentes, los cuales fueron, pues, de gran importancia en la identificación mediante las prótesis dentales, ¿no? Vamos a conocer primero el caso de Paul Rivera, un joven odontólogo, el cual se convirtió, pues, en el primero odontólogo forense de los Estados Unidos. A este joven se le dio la tarea de identificar el cuerpo de Joseph Warren, ¿no? Un general que fue abatido durante la batalla de Bunker Hill el 17 de junio de 1775. Su cadáver de este general fue, pues, enterrado en una fosa común junto a otros cuerpos, ¿no? Aproximadamente nueve meses después se llegó a realizar la exhumación de estos cuerpos. Un profesional odontólogo alemán a las oficinas de la jefatura de la policía, pues, él había reconocido el trabajo que había realizado, ¿no? Algún tiempo atrás, él hizo esa prótesis a un ciudadano alemán llamado Alfredo Schenig. Otro caso también ocurrió ese mismo año fue el caso del aviador argentino Benjamín Matienzo, ¿no? En este caso también se utilizó la prótesis dental como método de identificación humana, ¿no? Este aviador se perdió en la cordillera de los Andes y algunos meses después fue encontrado su cadáver. Pero no lo encontró, solamente llegaron a encontrar su cadáver, más no encontraron el avión, ¿no? O los restos del avión, por lo que llegaron a determinar, pues, que Matienzo no se había matado ni se había herido gravemente, pues, en el momento de la caída, ¿no? Sino que él pudo caminar una gran distancia, ¿no? En busca de auxilio. Pero lamentablemente, pues, la temperatura, ¿no? Las altas temperaturas, el frío y la inanición lo llegaron a matar. Bueno, llegaron a identificar su cadáver con una absoluta certeza mediante un puente de oro que tenía en el maxilar, ¿no? Gracias a la comparación, pues, que llegaron a hacer entre su cráneo y la ficha dental que tenían, pues, conservada en los archivos de la aviación. Otro caso también, este, muy interesante fue el de Adolfo Hitler en el año de 1945. Este dictador nazi se suicidó junto a su esposa Eva Braun. Ambos ingirieron ampollas de cianuro. Y después de su muerte, sus cuerpos, pues, fueron, este, quemados y enterrados, ¿no? Por orden del mismo dictador antes de morir. Los peritos que realizaron, pues, este, la identificación del cuerpo de Hitler encontraron 26 concordancias, ¿no? Entre ellas, pues, una prótesis parcial fija superior, anterior. También habían tratamientos, obturaciones de oro, porcelana, entre otros, ¿no? Y para la identificación del cadáver de su esposa, de Eva Braun, se observó también, este, una prótesis fija, en este caso inferior, a base de oro y porcelana, ¿no? El cual, pues, también fue corroborado con su ficha dental antemorte, ¿no? Presentando coincidencias y afirmando, así, pues, de que se trataba de la esposa de Hitler, ¿no? Bueno, con todas estas referencias veraces y probatorias, nos permite ver la importancia y la trascendencia que ha tenido la odontología forense como ciencia en la identificación humana. Bueno, vamos a definir primero qué significa la palabra identificar. Según la Real Academia Española, significa reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca, ¿no? ¿Y qué significa identificar una persona? Bueno, pues, significa establecerle su individualidad, ¿no? Es determinar aquellos rasgos o conjuntos de cualidades que la van a distinguir de las demás personas, ¿no? Haciendo que sea ella misma. Ahora, nosotros, antes de hacer una identificación, es muy importante individualizar, ¿no? Esto va a ser fundamental para la identificación, ¿no? Si nosotros individualizamos a una persona, vamos a poder desarrollar, pues, un proceso más certero, ¿no? Ahora, la identificación humana no solamente, pues, se va a realizar en cadáveres recientes, ¿no? O en cadáveres carbonizados, que se encuentren en avanzada estado de putrefacción, restos óseos, o irreconocibles por algún trauma facial, ¿no? Sino también que se va a realizar la identificación en sujetos vivos, ¿no? Que tengan, digamos, algún problema psiquiátrico, con pérdida de memoria, pacientes que estén hospitalizados por accidentes, que se encuentren en estado de inconsciencia, o que por distintas circunstancias se desconozca su identidad. Ahora, en la odontología forense, se utilizan distintos métodos odontológicos y técnicas para la identificación humana, ¿no? Siendo estos procedimientos altamente certeros. ¿Por qué? ¿Por qué certeros, no? Porque la identificación humana, bueno, en caso de la dentición, esta tiene ciertos tejidos adyacentes, ¿no? Que tienen elevada resistencia a agentes externos, ¿no? Como son el fuego, la humedad, el tiempo, ¿no? No en vano, pues, el sistema estomato-genático ha merecido, pues, la definición de caja negra del organismo humano. Esta denominación se la llegó a dar Reverte Coma en el año de 1999. Él lo que hizo fue comparar lo que ocurre en los accidentes aéreos, cuando lo que se busca es rescatar ese artefacto, ¿no? Que es una caja de color rojo o naranja, ¿no? Y con qué finalidad, pues, la finalidad de encontrar en su interior las causales que motivaron este siniestro, ¿no? Entonces, lo que Reverte quiso decir al realizar esta comparación, es que la cavidad oral nos va a ofrecer muchas posibilidades para una identificación humana. Ahora, vamos a definir primero qué es un método y qué es una técnica para poder entender bien la diferencia entre ambos, ya que más adelante haré mención de estas palabras, ¿no? Bueno, un método es un procedimiento general que va a ir orientado hacia un fin, mientras que una técnica son las diferentes maneras de aplicar ese método, ¿no? Por lo tanto, va a ser un procedimiento un poco más específico y, pues, en el cual vamos a poder utilizar distintas herramientas, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? Un método de identificación sería la radiología bucal. Y en este caso, las técnicas serían, pues, las radiografías intravucales, que pueden ser las periapicales o cruzales, ¿no? O interproximales. Y la otra técnica sería las extravucales, que son las radiografías laterales, frontales, ¿no? Bueno, ya teniendo claro estas dos definiciones, vamos a mencionar los distintos métodos que se podrían utilizar en la identificación, ¿no? Pero que, sin embargo, muchos de nosotros, los odontólogos, lo aplicamos sin saber, pues, que pueden ser de gran utilidad, ¿no? Son métodos muy sencillos y que, sin embargo, pues, los usamos previo a una atención odontológica, ¿no? Por ejemplo, tenemos el odontograma, donde realizamos las anotaciones de las piezas dentarias y sus distintas características. La radiología bucal, ¿no? Este examen clínico, el cual debe estar, pues, anexado siempre en la historia clínica. La odontometría, ¿no? Que es la identificación basada en las medidas de las piezas dentarias. La odontoscopía, que vendría a ser, pues, el estudio de las huellas de mordeduras. La rugopalatinoscopía, que es el estudio de las rugas palatinas. Y la keyroscopía, que es el estudio de las huellas labiales. Todos estos métodos son de gran utilidad, siempre y cuando, pues, se tenga un registro odontológico previo, ¿no? Con qué compararlo, ¿no? Por ello, es muy importante que nosotros los odontólogos realicemos una buena obtención de datos, ¿no? Estamos obligados a hacer eso, ¿no? Es importante saber plasmarlo de una manera clara y ordenada, ¿no? Para poder después entenderlo al momento de la comparación. Otro método de identificación humana, también de gran importancia, y del cual se trata esta ponencia, es la prostodoncia, ¿no? Este método de identificación se vale de signos que reúnen ciertas características que pueden diferenciar una prótesis de otra, ¿no? Como mencioné anteriormente. Pero, más aún, si estas prótesis dentales van a ser marcadas mediante técnicas, ¿no? Que puedan ayudar en la identificación. En este método, la ubicación del marcado va a depender, pues, del tipo de prótesis que se realicen, ¿no? Un lugar ideal para el marcado en estas prótesis dentales, ya sea superior o inferior, debe ser localizado especialmente en la parte posterior. Por ejemplo, ¿no? En las prótesis superiores, el marcado, pues, debería ser en el reborde bucal posterior, por el área de la tuberosidad del maxilar, o en el área del paladar, en la superficie de ajuste, ¿no? De la prótesis ya terminada. Y en el caso de las prótesis inferiores, el marcado ideal, pues, sería en el reborde lingual posterior, por debajo, pues, de las piezas dentales, ¿no? ¿Y por qué debería ser, pues, en esas áreas, no? Porque hay suficiente espesor de material para poder incorporar, sin ninguna dificultad, pues, los distintos accesorios que se puedan utilizar, ¿no? Según las técnicas también, sin afectar la estética de la prótesis, ¿no? Hay que tener en cuenta también, pues, ciertos criterios para poder realizar el marcado de estas prótesis dentales, ¿no? No se debe poner, pues, en peligro la resistencia de la prótesis, ¿no? Eso es muy importante, ya que se debe evitar, pues, realizar mucho desgaste, ¿no? Esto lo puede debilitar, ¿no? También, pues, debe ser una técnica fácil y económica de aplicar, ¿no? No debe tener un costo excesivo, ni para el paciente, ni para el profesional que realice la prótesis. El sistema de identificación que se utilice, que se coloque en la prótesis, debe ser un sistema eficaz, ¿no? Y útil para la identificación, ¿no? Que nos pueda, pues, a... Que nos ayude a resolver los casos. La marca de identificación que tenga, ¿no? Que se coloque, debe ser cosméticamente aceptable, ¿no? No debe ser una marca que sea visible, pues, al sonreír o al hablar, ¿no? Pero esta marca, eso sí, ¿no? Solamente debe ser visible por el odontólogo y debe ser una marca duradera, ¿no? Lo recomendable sería, pues, que todas estas prótesis dentales, ya sean fijas o removibles, sean marcadas mediante cualquier técnica, ¿no? Para así, pues, este, hacer... Tener un aporte con la sociedad, contribuir con la sociedad en caso de, pues, que se presente un problema de identificación, ¿no? Este método debería aplicarse en todos los tratamientos de prostodoncia, creo yo, ¿no? Y más aún, debería ser, pues, un método obligatorio en personas que tengan trabajos de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, este, los militares o los bomberos, grupos de rescate, ¿no? Pilotos, ¿no? Entre otros, ¿no? Otros, este, trabajos en los cuales, pues, este, se ponga en riesgo la vida de la persona, ¿no? Así, este, los casos, pues, se resolverían rápidamente y sin errores, ¿no? Creo que sería un método de gran utilidad. Bueno, ahora nos vamos a enfocar en los distintos tipos de métodos y técnicas dentro de la prostodoncia. El método de la prostodoncia se va a dividir a su vez en dos métodos, método de superficie y método de inclusión. Primero vamos a enfocarnos en el método de superficie. Este método está hecho en la misma prótesis dental, ya sea en alto o en bajo relieve, ¿no? Es un método que no tiene un costo extra porque no se está agregando ningún accesorio para el marcado, ¿no? Sino que está hecho en la misma prótesis. Este método de superficie, a su vez, tiene dos técnicas, ¿no? La técnica de trazado o grabado o de bajo relieve. Con esta técnica se puede grabar, ya sean letras o números, ¿no? En la superficie acrílica de la prótesis con la ayuda, pues, de una fresa redonda pequeña. En caso de que sea una prótesis con base metálica, el grabado se puede hacer en el modelo encerado de la base con un instrumento de punta previo al procesado de la base metálica. Las ventajas de esta técnica es que es fácil de operar, ¿no? Y no tiene un costo alguno, ¿no? Es una técnica económica. Y en cuanto a la desventaja, bueno, al ser en bajo relieve puede causar atrapamiento de alimentos, ¿no? Por ser recentivo. Y esto puede producir, pues, una irritación en la mucosa. La otra técnica dentro del método de superficie es la técnica de estampado o de alto relieve. Bueno, en esta técnica, también, pues, ¿no? El nombre o el dato del paciente, ¿no? Se va a raspar en el yeso maestro a nivel del paladar. Y después del procesamiento, estas lepras se van a reproducir, ¿no? O números, ¿no? Lo que se coloque se va a reproducir en el modelo, ¿no? Pero va a estar en alto relieve, ¿no? Se va a producir en la superficie de ajuste de la prótesis dental. Ahora, la ventaja de esta técnica, bueno, es también una técnica fácil de realizar y económica, ¿no? No hay un gasto extra. Pero la desventaja es que posiblemente esta elevación cause, pues, una irritación, ¿no? Debido al contacto continuo con el tejido del paladar. Habíamos hablado de los métodos de superficie. Ahora vamos a hablar de los métodos de inclusión. Este otro método, a diferencia del método anterior, requiere un poco más de habilidad, ¿no? Ya que se van a incorporar, pues, dentro de las prótesis dentales, accesorios, los cuales, pues, van a detallar la información del paciente, ¿no? Ya sea su nombre o su número de NI o cualquier, pues, otro dato que el paciente nos proporcione, ¿no? Por lo tanto, va a requerir un poco más de tiempo para su elaboración. Ahora, las técnicas que voy a mencionar, pues, a continuación, se pueden realizar de dos maneras, ¿no? Una puede ser desgastando la prótesis ya terminada y agregando un sistema de identificación y luego fijarla con resina acrílica o, si no, colocándolo previo al inuflado, ¿no? En caso de prótesis completa, ¿no? Esto va a depender del tipo de prótesis que se quiera realizar y el tipo de sistema también, pues, que se quiere incorporar. Bueno, tenemos la técnica de papel o transparencias, ¿no? En esta técnica se puede utilizar ya sea papel cebolla o una transparencia, donde se haya impreso los datos del paciente, ¿no? Este papel impreso se va a recortar del tamaño adecuado según el espacio que se tenga en la prótesis. Pero para evitar también que se reduzca la legibilidad de los datos impresos en el papel, se va a colocar, hay dos maneras, ¿no? O se coloca un adhesivo y se coloca otro papel del mismo tamaño para proteger esa, que no se borren las letras o los datos impresos. O, este, otra forma sería, pues, este, forrándolo con una cinta adhesiva transparente, ¿no? La idea es evitar que se borren los datos impresos, ¿no? Después de haber hecho este procedimiento, ya, pues, la tira de papel, ya sea de cebolla o transparencia, queda lista, ¿no? Para ser incorporada a la prótesis dental, ¿no? Esta también es una técnica que resulta muy fácil y económica. Ahora tenemos la técnica de la fotografía. Esta técnica tiene el mismo procedimiento que la técnica anterior, ¿no? Igual se forra y se sella para evitar que se borre la imagen, ¿no? En este caso, como les menciono, ¿no? Se utiliza la imagen del paciente. Esta técnica particularmente va a ser útil en lugares con baja tasa de alfabetización, ¿no? Donde una fotografía, pues, nos ayude más, ¿no? Sea la manera más fácil de identificar a una persona. Es una técnica que no es costosa, ¿no? Pero eso sí, vamos a requerir de una buena resolución de imagen, ¿no? Ya que es una imagen muy pequeña. Ahora, pues, en la actualidad, todos los dispositivos móviles cuentan, pues, con cámaras con buena resolución de imagen. ¿Sí? Otra de las técnicas es la técnica del código de barras. Bueno, esta técnica va a requerir de una impresora de etiquetas térmicas, las cuales, pues, fueron diseñadas específicamente para imprimir este código de barras, ¿no? Este material también impreso, igual que los anteriores, se va a forrar, ¿no? Para evitar, pues, este, que se pierda los datos impresos. Y también, pues, debe tener un tamaño adecuado, ¿no? Según el área que se tenga en la prótesis. A su vez, se va a requerir también de un software, el cual nos va a permitir introducir la información del paciente. Y también, pues, este, vamos a necesitar de un decodificador, ¿no? Que es, este, el dispositivo electrónico que va a introducir la información mediante el escaneo, ¿no? De este código de barras. La ventaja de esta técnica es que nos va a proporcionar, pues, una información más exacta y rápida. Pero la desventaja es que es una técnica costosa, ¿no? Porque se va a requerir de todo el equipo. Para poder obtener la información del paciente, vamos a necesitar primero la impresora, vamos a necesitar el software, vamos a necesitar el dispositivo para escanear, ¿no? Entonces, esa vendría a ser, pues, la desventaja en sí, ¿no? La otra técnica es la técnica del código QR. Bueno, esta es otra técnica también que consiste en crear un código mediante un generador, ¿no? Ahora, este, estos, en internet podemos encontrar varias páginas que te van a dar la opción de generar estos códigos gratuitos y fáciles, ¿no? No, no hay ningún problema, no tiene costo. Este código tiene la opción de guardar muchísima información del paciente, ¿no? No solamente nombre, DNI, sino también información que pueda ser muy importante, ¿no? Como, por ejemplo, podemos guardar ahí el grupo sanguíneo, si tiene antecedentes patológicos, ¿no? Enfermedades crónicas, entre otros datos que puedan ser, pues, de gran utilidad, ¿no? Al igual que las otras técnicas, también este código se va a imprimir y se va a forrar, ¿no? Para evitar también que se reduzca la legibilidad de los datos. No va a requerir, pues, de una impresora específica, ¿no? Puede ser cualquier tipo de impresora, pero eso sí, el tamaño, las dimensiones del papel impreso deben encajar en las regiones planas de las prótesis, ¿no? No deben colocarse en las áreas curvas, ya que podría, pues, dificultar la lectura de este código, ¿no? Ahora, para leer este código, vamos a requerir de un dispositivo móvil. Y, a su vez, también puedes descargar una aplicación lectora de códigos QR, ¿no? Esta aplicación también es muy fácil de obtener y se puede obtener, pues, de manera gratuita, ¿no? Ahora, para escanearlo, lo que se tiene que hacer, pues, es acercar el dispositivo y este, mediante la cámara, va a leer el código y nos va a dar la información del paciente, ¿no? Esta técnica también es muy fácil de realizar. También te brinda una información exacta y es económica. Ahora, todas estas técnicas mencionadas anteriormente son útiles en todos los casos, ¿no? Pero, según la literatura, pues, no va a ser de gran utilidad en casos de cadáveres que hayan sido expuestos a altas temperaturas, ¿no? Ya que el material usado para el marcador de las prótesis no resiste más de 300 grados centígrados, ¿no? Otra técnica es la técnica de la banda de identificación. Bueno, en esta técnica se puede usar una lámina de plomo de una radiografía dental ya usada. Es una lámina en la cual se puede grabar los datos del paciente, ya sea, pues, con un bolígrafo o un instrumento puntiagudo, ¿no? Quedando listo ya, pues, para poder incorporarlo en la prótesis. O también se puede colocar una banda de metal de acero inoxidable, ¿no? Donde se graben los datos del paciente. Esta técnica también es muy fácil de realizar y no es costosa, ¿no? Es una técnica lo que podría costar, pues, el grabado en la placa de acero, ¿no? Ahora, en el caso de que usemos esta banda de metal de acero inoxidable, en este caso sí sería de gran utilidad, digamos, en la identificación de cadáveres carbonizados, ¿no? Ya que, pues, el acero inoxidable es resistente a altas temperaturas, ¿no? Siendo, pues, su punto de fusión aproximadamente de 1.500 grados centígrados. Tenemos también la técnica de la memoria microSD. Bueno, esta técnica, a diferencia de las anteriores, el sistema solamente puede ser incorporado en las prótesis, realizando un pequeño desgaste en la zona donde se quiera colocar la memoria microSD, ¿no? Ya que si nosotros exponemos este sistema a altas temperaturas al momento del procesado, puede, pues, que se dañe su sistema interno, ¿no? Esta memoria microSD puede guardar muchísima información también del paciente, ¿no? Ya que cuenta con un buen espacio de almacenamiento y se podrían, pues, colocar datos de salud también que sean relevantes, ¿no? Bueno, previo a la colocación de la memoria, esta se debe cubrir, ¿no? Se debe forrar también, pues, con una cinta de embalaje para protegerla más que nada del polvo y líquido del acrílico, ¿no? Ya que luego de colocar la memoria en ese espacio desgastado, se va a cubrir con resina acrílica, ¿no? Para poder fijarlo a la prótesis. Bueno, en este caso, esta técnica tiene un costo extra, ya que va a ser necesario, pues, adquirir la memoria microSD. Y este costo va a depender, pues, de la marca de la memoria y de la capacidad de almacenamiento que tenga, ¿no? Bueno, en este caso, una de las desventajas, se podría decir así, para nosotros poder obtener la información del individuo, lo que tendríamos que hacer sería retirar la memoria microSD, ¿no? Realizando un desgaste donde se ha colocado, pues, este sistema, realizar el desgaste y retirar la memoria, ¿no? Para después poderla insertar, pues, en un lector y poder obtener así la información del paciente, ¿no? O del individuo que se quiere identificar. Bueno, y por último, esta otra técnica, la técnica del microchip. Esta técnica también tiene, digamos, el mismo procedimiento que la técnica anterior. Para su colocación va a ser necesario también realizar un desgaste en la prótesis. Bueno, según la marca de este microchip, el desgaste debe ser, pues, no sé, viene con un manual para realizar la incorporación, ¿no? Según el manual, el desgaste de este, de la prótesis tiene que ser de una profundidad aproximadamente de 2 milímetros de espesor y 6 milímetros de diámetro, ¿no? Va a aprender, esto va a depender de la marca del microchip que se compre, ¿no? Ahora, este microchip viene con un número de identificación y una contraseña, ¿no? Los cuales se van a tener que registrar, pues, en la página web del producto. Ahora, esta también es una técnica simple de identificación, ¿no? El cual puede ser también, pues, leído por cualquier dispositivo móvil y también, pues, requerimos de la aplicación para que pueda leer este, el microchip, ¿no? La aplicación de la misma marca del microchip. Ahora, este sistema, ¿no? Como dije, se va a leer igual que el código QR, ¿no? Es un escaneo y se obtiene la información del paciente. En este caso, pues, no es necesario extraer el microchip como en el caso de la memoria microSD, ¿no? Bueno, esta técnica sí es un poco más costosa que la anterior ya que es un sistema que no se vende en nuestro país y, bueno, se tiene que adquirir por internet. Bueno, ahora se preguntarán, pues, estas técnicas son útiles para prótesis removibles y completas o prótesis de gran tamaño. Pero, ¿qué ocurre en el caso de que se realicen prótesis fijas o removibles de menor tamaño, ¿no? O un puente o una corona de una sola pieza, ¿no? Una corona protésica. Ya que son, pues, tratamientos pequeños donde el marcado mediante estas técnicas no se pueden realizar, ¿no? Bueno, en estos casos, lo mejor sería utilizar los otros métodos ontológicos que mencioné con anterioridad, ¿no? Ya que estos también, pues, son de gran importancia en la identificación, son de gran ayuda. El que nosotros detallemos mismo de ontograma, colocando todas las características de las piezas, tengamos un registro radiográfico o tal vez modelos de estudio o hasta un registro fotográfico, ayudaría muchísimo en la identificación humana, ¿no? Ya, pues, con esto tendríamos un documento o datos con los cuales nosotros podríamos comparar la información que se tenga del individuo que se quiere identificar, ¿no? Tendríamos con qué comparar. Ahora, me enfoqué más en lo que era la prostodoncia, ¿no? En prótesis completas y prótesis parciales, porque, bueno, en nuestro país existe un alto porcentaje, pues, de dentulismo, ya sea parcial o total, ¿no? Y esto va a depender, se va a deber a diversos factores, ¿no? Lamentablemente, el porcentaje de población que tiene este problema de dentulismo no se preocupa, pues, en sí por su salud oral, ¿no? Esperan siempre que a veces el proceso eucarioso avance, ¿no? De tal manera que llega a destruir las piezas, ¿no? Entonces, simplemente prefieren extraer las piezas, ¿no? Entonces, es por eso que más se enfoca esta ponencia en ese tipo de tratamientos, ¿no? Se podría decir que a mayor edad menos piezas dentarias. Bueno, pues, sí, ya para concluir con la ponencia, otra interrogante, ¿no? ¿Por qué sería importante el marcado de las prótesis dentales? Bueno, sería importante marcar una prótesis dental porque ayudaría en la identificación de víctimas en casos de desastres naturales, ¿no? Como, por ejemplo, el que ocurrió en el 2017, el huaico ocasionado, pues, por los desbordes del río Rimac y Huaycoloro. O también en accidentes de gran magnitud, ¿no? Como es el caso de Mesa Redonda, ¿no? En el año 2001. También sería importante en la identificación de personas perdidas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de adultos mayores con problemas de Alzheimer. O personas que se encuentren en estado de inconsciencia o que presenten, pues, algún trastorno psiquiátrico. También sería importante porque podría proporcionarnos información de salud relevante en caso de emergencias, ¿no? Ahora, el marcado de estas prótesis dentales es un método donde la información que posee se puede obtener de manera rápida y certera, ¿no? Bueno, de esta manera nosotros los odontólogos, pues, estaríamos cooperando también, pues, con la sociedad, ¿no? ¿De qué manera? ¿De qué manera nosotros cooperamos realizando todas estas técnicas y métodos, ¿no? Devolviéndole, pues, la personalidad civil a los sujetos vivos o la identidad, pues, a los cadáveres, ¿no? Debemos tener en cuenta, pues, que sería un gran aporte para nuestra profesión el comenzar a realizar este tipo de marcados de las prótesis, ¿no? O simplemente, pues, este, realizar un registro adecuado de los datos obtenidos del paciente detallándolo bien en una historia clínica odontológica. ¡Gracias!